Hola, mi nombre es María del Carmen Escada Rabadán. Tengo 16 años de edad, soy de la colonia Loma Bonita de Xochitlpec. Me encanta cocinar, pasar tiempo con mi familia y leer. Quiero representar a Xochitlpec porque es un gran orgullo para mí. Me encanta su cultura y sus tradiciones. Gracias. 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 Gracias por ver el video